En comunicado de prensa remitido este lunes, la Policía Nacional se refirió al hecho donde fueron ultimados dos jóvenes por una patrulla de la institución del orden. Aclara que no se les ocupó ningún tipo de arma de fuego, como se había informado en primera instancia. Los detalles fueron ofrecidos por la vocera del Comando Noreste, Xiomara Arias. Nuestra Policía Nacional en aras de cumplir con su mandato institucional de investigar todo hecho violento y proceder con plena transparencia en el ejercicio de sus funciones. Aclara que a los jóvenes que perdieron la vida a manos de una patrulla de la institución no se les ocupó ningún tipo de arma de fuego, como se había informado en primera instancia. De igual forma, hacer de conocimiento que los jóvenes Marvin José Peña Castillo, quien no se apodaba como Cacón, y José Miguel García, no poseían ningún registro en nuestros archivos policiales. Lo anteriormente escrito se hace con la noble intención de suprimir aquellas informaciones que no se correspondían con los dos jóvenes, quienes fueron detenidos de forma errónea por la patrulla que fue suspendida de sus funciones por el lamentable desenlace de la citada detención. La institución reiteró las condolencias a los familiares, amigos y allegados de los fallecidos y ratificó el compromiso de no tolerar excesos ni faltas disciplinarias por parte de sus miembros. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.